¡Suscríbete! Pero bueno, yo lo acabo de ver Hoy Coño ¿Por qué no me da, eh? No sé, todas las bebidas me dan Esta también, ¿no? No, vale, pues no Tampoco Creo que son solo las originales Bueno, no Porque esta me ha dado Esta me lo ha dado antes Un mapa, ¿vale? Eh, un mapa Que... Vale, pues nada Cuando quieras Mi primera partida Madre mía O sea, me recuerdan a los zombies de Buriet Muchísimo Mi primera partida Sí, es que son los de Buriet, definitivamente Eh, mi primera partida Un mapa que parece ser Un poco extraño Las puertas valen mucha pasta Eh, el mapa es Pues pequeño, ¿no? Lo siguiente De verdad, o sea Solamente es esto el mapa El mapa se llama Salón, ¿vale? Lo habréis visto en el título Y en la miniatura Se llama Salón Salún Como queráis pronunciarlo Si se mueren estos zombies Pues mejor Y es un custom map Que... Eh, bueno, no sé Vamos a ver Qué tal está, ¿vale? Tenemos... Ah, no se puede... No, no se puede No se puede salir, ¿vale? Perfecto Tenemos una MF40 por mil puntos Que voy a tener que comprar Porque es que no, no, no voy a... No voy a salir de aquí con vida O sea, me acaba de dar puntos Una máquina de por dos Y el do... Y el de hecho Daikiri no me los da O sea ¿Qué sentido tiene esto ya? Por favor Esta también me dará, ¿no? Esta también me da, tío ¿Qué es esto? Reparanium ¿Qué cojones es el Reparanium? Hostia, hostia Esto es... Dame, dámelo un por dos Rico por dos Me he hincho Ah, no, se me... O sea, es como ráfagas Vale, vamos a hincharnos a puntos Vale, los vaqueros Ven, ven y para acá Vaqueritos Madre mía Que vienen por el... Madre mía O sea Voy a durar poco, ¿no? Me da... Pues nada Nada Me cago en la puta, chaval Malditos zombies, tío Espérate, 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 espérate Que la liamos Espérate que la liamos Vale, perfecto Voy a hincharme Estoy... Tío, es que si no hubiera palmado No me tendría que comprar ahora el Quick Revive de nuevo Y ya podría salir el asiento O sea, me podría ir la siguiente ronda arriba Porque ahora me tengo que comprar el Quick Revive Y una ermita rica Porque es que esto es una puta mierda de arma Tengo que comprar el Quick Revive Y esta mierda Si no hubiera palmado, tío Si no hubiera palmado Porque esto costa dos mil, ¿no? Madre mía O sea, es que creo que es... O sea, esas puertas creo que se abren Pero ahí... No sé si habrá bebidas O qué es lo que habrá Pero tiene pinta de que el mapa no es muy grande Porque ya veis que tenemos el Titán aquí Que, bueno, nos obligan a abrir puta puerta para comprarlo Hijos de puta Y esto es una especie de Mystery Box ¿Dónde estaba? Aquí ¿Esto es un arma aleatoria? ¿O para dejar el arma? Para dejar el arma, ¿no? Es como una tienda de armas O... O... O te... O te compran el arma No, bueno, no... No lo quiero comprobar, ¿vale? Porque me quiero quedar con la MP40 En todo caso Pues si duramos Ya lo haremos más adelante ¿Eso nos paga punche al arma? En el caso de que nos la pague punche Me la quiero jugar, ¿eh? Vamos a ello Nos la paga punchea Nos la paga punchea Pero no nos da munición No mueras Vale Perfecto Perfecto Vale Vale, de puta madre No sé si lo más importante Y primordial Sería abrir esto Voy a... Voy a hacerlo Ábrete Vale Y estos son como... ¿Eh? Buy a... Percaholic Percaholic es una... Percaholic Percaholic es un... Es uno... Es uno de los caramelos Que se ha filtrado, ¿eh? Para el nuevo... Hostia, hay un montón Buy a Percabox Hay como... O sea, esto... No sé si es un mapa nuevo Pero los... Al menos los nombres Son de los caramelos Filtrados en... De... Shadows of Fuel Point Crusher Point Palosa Lo puedo tirar por aquí Vale, perfecto 1250 escombros 1250 Minecraft Madre mía, tío Lo que me... Lo que me faltaba A ver Minecraft aquí, chaval Con lo viciado que estoy Yo al Minecraft Vale ¿Qué es lo que puede pasar? Pues muy probablemente Palme, ¿vale? Porque es que ¿Veis el mapa? Pero es que esto... Es que es un mapa Súper pequeño, tío Si es que la mejor zona Que he visto Que puedo sobrevivir Es esta O esta Si los zombies No escalan por ahí Si veo que hay algún zombie Que me pega el salto Y me escala por aquí Me voy abajo Pero mientras no me escale Ningún zombie por ahí Esta es la mejor zona Yo creo que sí No quiero comprarme Ninguna bebida De momento Lo que quiero es ahorrar pasta Para abrir las puertas Y ver qué cojones hay A ver si me da otra de... Hostia, la bonificación De mejorar La verdad que cunde Vale Muy buena, chaval Escalan Pero Me estoy dando cuenta De que no escalan mucho La mayoría entran Por esta ventana Madre mía, chaval Que no escalan mucho ¿Qué iba a hacer? Sí, sí, sí Que escalan, eh Sí que escalan Y bastantes La mejor zona Es esta ¿Cuánto cuesta? 2.500 Lo es siempre Tenemos un arma aquí Que tiene pinta De ser puta mierda Voy a quedarme aquí Si no me cruzan Por aquí Yo creo que esto Es un buen sitio Lo malo es que Me está empezando A escasear la munición Estoy intentando ahorrar La máxima munición posible Pero ya veis Que me escasea bastante Pero bastante Bastante Vale De momento No quiero sacarla Me gustaría Matar con la pistolita Pero de momento No la voy a sacar Es que esto me da muy Pocos puntos, tío ¿Qué es eso? Es dinero Perfecto Lo voy a coger No sé si me ha dado dinero Me ha quitado Creo que me ha dado Pero una puta mierda Vale Bien, está en kill Más dinero Vale Ahora me ha dado más Por suerte Vale No voy a pasar de ronda Si no está en kill Se va a pirar Lo que quiero hacer es Voy a tener Es que no Voy a tener que tirar de caja O algo así, ¿no? A ver, voy a Primero de todo Y primordial Esto se abre Pues que hay un montón de puertas Pero creo que detrás de las puertas Nada más hay Bebidas O cosas random Debería de Tirar de caja O comprarme Esto Voy a comprarme la caja 74 Porque tirarme de caja Sería muy arriesgado Y pues nada Ha pasado otra vez Ha pasado otra ronda ¿No? Estos mapas Pues son así Hasta que no tengas muchos puntos Para ir de sobrado Ok O sea Está lleno de bebidas Tío Pero lleno 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 de bebidas Tío Es muy didástico Y esto creo que te Esto ocurre Creo que esto Te compra armas Y te da dinero Creo, ¿eh? No estoy muy seguro No lo Ya os digo No me la quiero jugar Tampoco No me la quiero jugar Porque es que No voy sobrado Por así decirlo Withdraw Ah, vale No, withdraw es esto Ah, creo que puedo meter dinero En una especie de banco Speedcola, por favor O sea, speedcola ya Speedcola ya Me da que me quedaré 100 balas más pronto En la 74U No, no sé por qué Es una especie de presentimiento Molaría coger ese por dos Vale, cuidado Me he quedado encerrado Vale, me acaba de Acabo de mejorar este arma Que ha sido lo bueno Que me ha dado Muni Al menos No voy a poder salir de aquí No Qué puto amo, chaval A ver si puedo dejar Cojo Hasta que ojo Perfecto Estoy sufriendo, ¿eh? Estoy empezando a sufrir ¿Qué hago? Compro bebidas Abro puertas Yo creo que el speedcola Caía O sea, speedcola es Básico, ¿vale? Súper básico Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Como tengo munición de las armas Bueno, de acá es C4-1 No tengo mucho Pero quiero abrir una puerta Esta me llama Por lo que decía O sea, solamente habrá Pero un montonazo de vidas ¿Veis error de ahí? Ah, no, es una pintada transparente Uf Hay un montonazo Pero un montonazo Un montonazo de puertas y bebidas Por aquí también escalarán los zombies, supongo Es que el mejor sitio El mejor sitio es este, tío Es que es el mejor sitio para sobrevivir Es una puta mierda sitio Pero es que es el mejor Al menos tenemos el speedcola Yo creo que con speedcola Sobreviviremos un poquillo más Creo, ¿eh? Pero Ni de coña aguanto aquí más de la ronda 10 Ya, ya, ya con Con suficientes dificultades Llegaré a la ronda 10 Vale, speedcola es una de las bebidas Que necesitaba urgente La siguiente sería el doble tiro Perfecto La siguiente sería el doble tiro Ya estaríamos hablando de cosas Mayores Vale, cuidado Hay aquí un pequeño bug, ¿vale? Que Hay como una especie de Que te quedas pillado Eso hay que tenerlo muy en cuenta Porque muchas veces O sea, me quedo aquí sobreviviendo Y cuando se me cuelan Me tiro para la derecha Y me choco Hay que tenerlo muy en cuenta, eso Tiene héroe Ahora iremos a por él No os preocupéis Vale Este es el último zombi Voy a ir a por la pasta Vale, perfecto Tenemos a un cojo Vale Más o menos nos llega En cada ronda conseguimos la pasta Para una bebida Y para una puerta Doble tiro No sé dónde está No lo he visto Por aquí abajo Así que ¿Qué estará? Una puerta de estas Es una puta letrina, tío Eso Es una puta letrina, chaval Es que son Son muy raras, tío Las Las bebidas son ultra raras, tío Vale Como no encontramos doble tiro Hemos abierto un par de puertas más Supongo que el doble tiro estará por aquí No quiero abrir Porque estoy echemos ni de la acá Quiero tirar de caja Y de paso ver qué es lo que hay Al ser un mapa relativamente nuevo Hará armas buenas ¿Vale? Tenemos un arma Bastante potente Y no voy a tirar de caja Esto es una típica estrategia Este es el logo de Relaxing Ken No sé si este mapa lo han hecho Exclusivamente para Relaxing Ken Pero lo dicho Como no quiero Como no me Digamos O sea A ver Para que me entendáis Como me ha tocado la MG42 Que es un arma dentro de lo que queda bastante buena Aunque es una materiale ligera Y tarda bastante en recargar Bueno, no tanto Pues no voy a tirar otra vez de caja Aunque me llegue la pasta Sino que me lo dejaré Me lo dejaré aquí ahorrado Para lo que viene siendo Abrir más puertos Y comprar bebidas En la próxima ronda Así que a ver qué tal De momento Bueno, pues Yo qué sé, tío De momento Tampoco vamos tan mal Pero es que En estos mapas Puedes ir perfectamente Y de golpe Se te cruza todo Y a tomar por culo Tampoco sé si hay monos Me irían bastante bien Ahora que lo pienso Eso es munición La debería de coger Pero es que Se me cogen, tío Vale, perfecto Nunca aún Que no sé si coger Sinceramente Creo que No No lo voy a coger Pero porque tengo un cojo ya Y tampoco son tantos puntos Voy a continuar abriendo Entonces Abriré por orden Ya que estamos Abro esto Ahí dentro ¿Qué es lo que hay, tío? ¿Qué es esto? Pero estas O sea, estas bebidas ¿Qué es lo que hacen? Mira, el doble tiro Perfecto Lo compro en la siguiente ronda O sea, estas putas bebidas ¿Qué es lo que cojones hacen? ¿Qué es esto, tío? Que hay dos PPSHs mejoradas ahí Es que cuestan una pasta Estas bebidas Y no sé qué es lo que hacen, tío Pero son ultra-randoms Pero ultra-randoms Me llaman muchísimo la atención Pero es que vale mucha pasta Que si 5.000 Que si 5.500 Voy a pasar de ronda Y a ver si puedo comprar una bebida Ya está random Es que qué raras son las bebidas Vamos a ello Let's go Vale, ya está Me motiva mucho, gente Es que estoy súper motivado Queda nada para Black Ops 3 Y me acabo de enterar De que Black Ops 3 Sale un viernes Eso ya no sabía Pero me acabo de enterar De que el lunes De ese fin de semana Tengo fiesta Así que nos espera Un buen puente De vicio Además yo el viernes También tengo fiesta Así que desde buena hora De la mañana A viciar, chavales A viciar desde buena hora De la mañana Madre mía, chaval El vicio que le pegaremos Al Black Ops 3 No es ni medio normal Vamos a ello Estoy con esto Pero si me encierran Debería sacar la arma mejorada Eso es dinero Que me molaría cogerlo Sinceramente Pero no sé por qué Tengo el presentimiento De que si salgo ahí Voy a palmar Hostia Que me ha mejorado Esta mierda La por la basta No sé si me ha dado dinero O me ha quitado dinero Porque sinceramente Creo que eso también Te quita dinero Pero no me he dado cuenta De si me quita o no Paso de ronda Quiero comprarme Una bebida random, tío Bueno, voy a comprarme El doble tiro Antes que nada Se precisa bastante Lo que no sé Si puedo comprar Más de cuatro bebidas Supongo que sí Si así han puesto tantas Se irá de ultra subnormalizado No poder comprar Todas las bebidas O más de cuatro Reparanium ¿Qué es el reparanium, tío? Reparmanium Yo qué sé lo que pone, tío No poder comprarme No poder comprarme Ya lo que Betty No poder comprarme No poder usar